Hola amigos, bienvenidos a mi canal nuevamente. Soy Febe Navarro. Para mí es un gusto poderles compartir otra receta más. Ahora voy a hacer la ensalada navideña a petición de Cristina Quiroz, también de Manuel Arqueta, de Henry, Cibrián y de Maudalena Castillo. Así es que estas personas son las que me solicitaron la ensalada navideña y quiero decirles que el día de ahora me van a visitar unos amigos muy queridos y yo quiero mostrarles la receta navideña al estilo mío, porque esta receta creo que no está en ningún recetario, no lo tienen en algunos países, pero les aseguro que es deliciosa. Si me gusta a mí es porque les doy Febe, que es muy rica, muy deliciosa, muy sale fuera de lo común. Queda ideal para acompañarla con un lomo, con un pavo, con un pollo o con un pato o gallina sin relleno. Yo ya tengo en mi canal lo que son gallina, tengo también un pollo sin relleno, entonces, e incluso también con un lomo o costillas. Esta receta es ideal para eso. Mi mamá Gloria Castro va a estar haciendo unas costillas en vinagradas o en adobo, como le llamen. Entonces, esta ensalada queda perfecta para ese plato fuerte. Entonces, acá están los ingredientes. Antes de mencionar los ingredientes, les voy a decir algo. Si a ustedes no les gusta algún que tenga acá algún ingrediente, algún vegetal o alguna fruta, se los pueden quitar, no hay ningún problema. Lo pueden sustituir por otro, le pueden quitar o le pueden agregar más la cantidad de las frutas que yo tengo, de los vegetales. Tengo tres rodajas de piña sin el corazón o el centro. Puede ser piña en lata o piña natural. Yo la tengo que es piña natural, es de la dulce. Tengo también lo que es pera, dos peras, dos manzanas. Esto no lo voy a pelar porque quiero que se note el color de la cáscara. También tengo tres mitades de melocotón en almíbar o durazno, almendra en filete, nuez, pasas, peticuá o alberja. Puede ser la cantidad que ustedes quieran. Yo en el peticuá tengo una taza, el elote amarillo tengo dos tazas. Jamón. Esto, el jamón, es un jamón de que está a granela. Viene en corte gruesos. Así lo quiero yo porque quiero que se sienta, pues, un sabor, que se vea el jamón y se sienta. Y si ustedes lo quieren más grueso, lo pueden hacer más grueso. Cilantro. El cilantro, ya les he dicho que es el que tiene raíz. Aquí en el morterito tengo pimienta negra entera. La voy a moler aquí para que se sienta un sabor más fuerte. Y para el aderezo, tengo yogur natural. Y quechú. El yogur natural puede ser una taza, menos o más. ¿Por qué puse el yogur natural? Porque estamos saturando tanto nuestro estómago. Entonces yo quiero esto algo más natural. Porque la mayonesa lleva mucha grasa saturada. Entonces el yogur natural le da un sabor que no se nota. Que yogur. Y yo se los aseguro que no se van a notar. Mis invitados, los que van a venir ahora, ellos no saben absolutamente que la ensalada va a llevar yogur. Así es que va a ser una sorpresa para ellos cuando vean la receta en mi canal. Porque también son mis suscriptores. Así es que les mando un saludo muy especial a estos amigos muy queridos de la familia. Yo creo que esto sería una ensalada completa para acompañarlo en la noche del 24 o del 31. Vamos a cortar las frutas en trozos muy delgados, así. Para que a los comensales no les cueste a la hora de comer. Entonces toda la fruta la vamos a cortar en trozos muy pequeños. No tan pequeños ni tan delgados. Pero sí que queden adecuados. Y como se los dije y se los vuelvo a repetir. No vamos a pelar la manzana ni las peras. Ya tengo acá todo cortado en trozos pequeños. Y la pimienta aquí la estoy moliendo en este morterito que tengo de madera. Y ya está pues molida. Entonces lo vamos a reservar aquí para mientras lo que hago en un bol grande. Voy a poner todas las frutas. La manzana con la pera. El jamón. Acá está el elote. Este es un elote. Yo lo herví. Porque lo compré fresco. Pero si no lo encontrarán fresco lo pueden comprar enlatado. Alberjas. O los peticuás. El durazno o melocotón en almíbar. La piña. Si ustedes quisieran agregarle papa. Le pueden agregar sin ningún problema. Las pasas. Las nueces y las almendras. También se las vamos a colocar. Colocar el cilantro. Acá está el cilantro. El yogur. Si ustedes no quieren agregarle yogur. Le pueden agregar la mayonesa. Dos cucharadas de ketchup. La pimienta que ya está molida. La pimienta y la sal va a ser al gusto. Y todo lo vamos a mezclar. Si ustedes quieren. También le pueden poner mayonesa. Un poquito. Para que vean ustedes. Que si se le puede poner. Yo le voy a agregar ahorita. Para que también. Si no se animan con el yogur. Se puedan animar con la mayonesa. Y esto lo vamos a mezclar muy bien. Se ve súper deliciosa. Y aparte deliciosa. Lleva muchas propiedades nutritivas. Esta ensalada. Y ya ha mezclado todo. Lo que vamos a hacer. Es ponerlos en esto. Este depósito. Acá va a ser donde yo lo voy a servir. Y hoy sí. A probar. Aquí voy a agarrar yo. Pues una parte. Y hoy sí. Y hoy sí. A probar. Se ha dicho esta deliciosa. Ensalada. Agridulce. O hawaiana. Súper rica. Súper deliciosa. Fresca. De verdad. Se lo digo. Se la recomiendo. Esta ensalada para que la haga. Yo sé que no se va a arrepentir. Y le va a quedar. Deliciosa. Si aún no estás suscrito. En el botón rojo. Donde dice suscribirse. Abajo del video. Dele click. Y suscríbase a mi canal. Porque cada semana estoy subiendo recetas. Muy deliciosas. Compártalo con familia. Con amigos. Nos vemos hasta la próxima. Si así Dios lo permite. Bendiciones. Bendiciones.